Otra vez se oye el sonido, los gallos ya no cantaron, se pusieron a llevar, cuando oyeron la noticia, siempre cantaban, ya por la polla de rego, se mataron con un amor, se mataron con un amor, se mataron con un amor. Se mataron con un amor, 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 se mataron con un amor que han de extrañar, con tristeza, se pusieron a llorar. Ya bailar, ya bailar, ya bailar, ya bailar, ya bailar. Hasta la callada habrá, andan listos pa' pelear, a leerle la cuerda al trombo, si es que lo quieran bailar. Yo con su cuerpo y picción, no les pudo disparar, me ganaron la partida, como al gallo de San Juan, cayó como Carlos Girantes, y él era grande carnal, un compadrito de Mochumón, a mí está echado todo el carnal. Mi conjunto norteño, no quiero ver llorar, que yo me compago y yo, antes la de mi carnal, secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar, canciones despreciadas, no se me va a olvidar. ¡Preciado, vamos!